Sin embargo, tenemos sospechas bastante fundadas y preocupantes de cuáles han sido las relaciones de nuestras autoridades con los misteriosos visitantes. Esa es otra cosa de la que, como nos engañan tanto, no estamos seguros, pero tenemos muchos indicios de que hay un entendimiento de las grandes autoridades de este mundo con algunos visitantes, no con todos. Por un lado, se habla insistentemente de tratos directos de las autoridades mundiales con algunos de estos seres. Se habla de concesiones que se han hecho a alguno o algunos de los diferentes grupos que nos visitan a cambio de tecnología mayormente bélica, porque la paranoia militar es así, solo piensan a ver qué clase de avión hago para que pueda matar rápido, no que mate más rápido. Se habla de colaboración humana alienígena en bases subterráneas ultra secretas. Pero claro, la gente, hay gente honrada que trabaja allí y tarde o temprano llega un día en que se calienta y dice, no, esto yo lo digo. Pero tienen que tener mucho cuidado. Ayer hablaba yo precisamente con Wendell Stevens de otro individuo. Ustedes han oído hablar, algunos del tal Lazar, que ha hablado muchas cosas porque trabajó en una base secreta. Pero también hay otro individuo también que lo que le ha pasado es increíble. ¿Por qué? Porque ha dicho que él ha visto todo lo que ha visto allí abajo. Se habla de que las altas autoridades mundiales están preocupadas cuando han caído en la cuenta de que los alienígenas no han cumplido los términos de lo pactado y se han excedido con mucho en las concesiones que se les hicieron. De todo esto hay no pocos testimonios y hechos concretos, pero debido a muy sutiles maniobras de desinformación nunca llegamos a estar completamente seguros de la realidad. Por otro lado, y contrariamente a esta política de tratos y cooperación, se habla de una preparación militar mediante armas sofisticadísimas contra una posible invasión alienígena. Se habla de que la llamada guerra de las galaxias no es sino una pantalla tras la cual se esconde su verdadero propósito, que no es otro que el de estar preparados ante posibles ataques de inteligencias extraterrestres. Se habla del derribo intencionado de ovnis por parte del ejército de algún país y viceversa del derribo de casas que habían salido en persecución de un ovni. Y pasando de los rumores a los hechos, nosotros conocemos que hemos andado mucho por Puerto Rico, cuando digo nosotros hablo siempre de mi mujer y yo que andamos en estas cosas porque nos gustan, porque es muy interesante. En Puerto Rico pues se habla del famoso ovni enorme triangular que se tragó a dos aviones CASA 114 de allí de la base norteamericana de Roosevelt Roads. Lo estaban hostigando, el ovni se paró y cuando le pasó el CASA a toda velocidad por la derecha, pum, se lo tragó, desapareció, se lo metió por el lado derecho. Era completamente triangular. Entonces vino el otro y pasó también por la izquierda, pum, y se lo tragó por la izquierda. Y desaparecieron los dos, pero no solo eso, sino que nosotros tenemos hasta los números de otros tres aviones más de esa misma base que han desaparecido allí. ¿Me entiendes? Claro, en ese CASA, en ese ovni triangular, que estaba bajísimo, no estaría a más de 100 metros de altura, y eran los habitantes de 7 pueblos, estaban mirándolo. No, que eso no es una cosa que sucedió allá el año de la Huácara, o sabe Dios en las alturas. No, no, bajísimo. Estaba un poquito más alto que una gran antena de televisión y estaba más bajo que un cepelín que tienen allá aganchado con un cable. Los mismos militares que dicen que es para las drogas que vienen de Colombia, pero no hay tal, lo tienen allí para vigilar esa zona que está siempre llena de ovnis y donde hay una verdadera batalla entre el gobierno de los Estados Unidos y una base secreta, porque allí hay una laguna donde los ovnis suben y bajan y suben y bajan. Y a veces les han tirado bombas, no desde arriba, sino perforando la tierra, les tiran unas bombas que hacen estremecer el terreno, rajan las casas, rajan las carreteras, y la gente alguna ha huido de allí y han tenido que venir científicos, y apareció ya la palabra sagrada, científicos, y todo el mundo como que se lo hace por encima, y a decir estupideces sobre los terremotos y por ahí. No, los terremotos son de eso que está pasando ahí, de la batalla que tienen ahí para sacar a aquella gente de allí. Y en un sitio donde no hay nada, una bahía donde no ha habido más que nunca, que pescadores a veces se ha visto un portaaviones con todos los aviones encima allí, ¿qué pinta esto aquí? De modo que pasan de tener bases donde trabajan conjuntamente a sitios donde hay una guerra abierta, para que vean ustedes cómo el fenómeno es complicado y es inexplicable en muchos aspectos. Bien, en resumen, las autoridades de facto del planeta, que no son precisamente las que ustedes ven en los periódicos, sino que hay otras mentes mucho más maquiavélicas y terribles, y a veces parece que no son humanos. Ustedes se están enterando ahora de lo que nos estamos enterando en el mundo entero, de que las experiencias que se han hecho, que se hicieron con pobres soldados a los cuales les hicieron estallar la bomba atómica, a no menos de 500 metros casi, aquel bombazo, y la gente mirando, y los pobrecitos, no quedó uno, todos fueron muriéndose con cáncer. Y ustedes se han enterado ahora de las experiencias que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, inyectándole a la gente plutonio, para ver cómo reaccionaban, y lo que están diciendo ahora de las terribles experiencias que han hecho en las cárceles, sin decirle nada a presos y a soldados por otro lado. ¿Quién hace eso? ¿Quién es el canalla, el sinvergüenza, el desgraciado, el hijo de mala madre que hace esas cosas? Las grandes autoridades mundiales, porque eso lo saben los de arriba, pero miran para otro lado. Es como cuando los de abajo roban, ¿verdad?, en todos los gobiernos del mundo, y el señor presidente mira para el otro lado, porque él es muy bueno y no roba nada. Pero, señor, abra los ojos y mire lo que está pasando. Pues eso es lo que ha pasado, y nos estamos también enterando ahora de esas cosas. El gobierno de los Estados Unidos es el abanderado de este secretismo, impone su política a todos los demás gobiernos del mundo, pero muchos gobiernos se le están yendo de la mano y están diciendo ya lo que hay. En los países europeos, muchos están desclasificando. Lo que pasa es que lo hacen también de una manera engañosa y solapada y fea. Bien, los hombres, aparte de eso, son un problema filosófico. La mera presencia de inteligencias extrahumanas en este mundo, que habíamos considerado tan nuestro, tan humano, supone un tremendo problema filosófico. Esto, claro, yo hablo aquí para los que quieran usar su cabeza, los que quieran nada más usar el pie para jugar al fútbol, que está muy bien, y a mí me ha gustado siempre mucho el fútbol, pero nada más, y no usan su cabeza muy bien. Esto será chino para ellos. Mucho más lo supone cuando se conoce a fondo toda la otra gama de realidades y mundos ultradimensionales de los que parecen proceder los ovnis y que con su presencia descubrimos. Y aquí es donde entramos en un mundo en donde no nos volvemos locos. Porque hoy día ya no podemos tener una simple idea de que estos son unos señores que se montaron en un aparato allá en su tierra, y vinieron, unos aparatos muy avanzados, y llegaron hasta nosotros moviéndose en el espacio, igual que lo hacemos nosotros. Y esto no solo porque sus vehículos sean mejor que nuestros reumáticos cohetes, es que la manera de desplazarse de estos señores en el espacio es radicalmente diferente a la nuestra. Y aquí es donde los científicos no lo entienden porque esa no es la manera que tenemos nosotros. Va contra las leyes físicas. Y probablemente esto es incomprensible ya por nuestro cerebro. A lo que parece, ellos no tienen necesidad de moverse de aquí hacia allá, recorriendo distancias, como nosotros hacemos, sino que sencillamente se desmaterializan aquí y se reintegran, se vuelven a armar allá, apareciendo repentinamente en cualquier otro lugar del espacio. No en otro planeta, no, no, en otra galaxia. O en cualquier, y esto es todavía más enloquecedor, o en cualquier otra época del tiempo. Nosotros estamos prisioneros en nuestro tiempo. En cambio ellos no caminan para adelante y para atrás. Y eso a nosotros nos vuelve locos, no lo podemos entender. Ellos pueden salirse del suyo. Nuestros científicos, para negar la realidad del fenómeno, aparte de la consabida imposibilidad debido a las enormes distancias, nos hablan en el terreno biológico de incompatibilidades sanguíneas, de que este organismo es dextrógiro o levógiro, y usan palabras muy enrevesadas, y mil otras imposibilidades. Pero por otra parte, los testimonios abducidos nos hablan de que hay ya híbridos humanos, que son mezcla de humanos y de divinos, de esos que andan por ahí. Cada vez conocemos más de esas cosas. Y hoy día, pues, conocemos cómo ellos, por los testimonios de la gente que ha estado metido, no sé por qué los han dejado volver, pero de hecho algunos han estado metidos en esas grandes bases, y han vuelto, y cuentan cosas que nos vuelven locos. Cómo tienen unos hombrecitos así, los hacen que no van a ser hombres como nosotros, los hacen en cuestión de horas, casi de días, lo van haciendo, y luego duran también muy poco tiempo. Y son esas criaturas raras que vemos a veces por ahí. Esto es un mundo del que se ha escrito muchísimo, y de que se podía hablar sin parar, pero que, créanme, esto es enloquecedor. Todo esto supone un tremendo problema filosófico, porque si filosofía es el amor y práctica de la sabiduría, toda la sabiduría humana se vuelve una nebulosa cuando nos enfrentamos a estas cosas. Y cuando nos enfrontamos con profundidad al fenómeno, y no sólo corriendo de aquí para allá, para ver una lucecita más. Todos los fundamentos de nuestra lógica, y de nuestra moral, y de nuestras ciencias físicas, y químicas, y biológicas, se tambalean. Cuando nos asomamos a estos mundos, a los que nos asoman los tripulantes de los hombres. Esto hace que sospechemos un poco de la capacidad de nuestra mente, para comprender el mundo de ellos, y todo el mundo que nos rodea. Porque el mundo que nos rodea, es todo un sueño. Si le habláramos, no sólo si yo hubiera dicho hace... X años, que yo lo que estoy hablando aquí, me lo pueden oír allá en Chiapas, o en Argentina, pues la Inquisición me llamaría, y me dice, óyeme, venga usted acá, ¿cómo dice usted eso? Si se va contra la Biblia, si eso es imposible. Está usted engañando a la gente, y a lo mejor hasta me quemaba. Y sin embargo, hoy día sabemos que esto es normal. No sé si lo están radiando o no, pero puede oírse en el mundo entero. Es más, lo que he dicho yo tantas veces, ahora ustedes piensen que aquí, en este salón, están todas las caras de todos los locutores que están en la televisión hablando, y que lo están viendo cada uno en su casa, en las pantallas. Esas caras están también aquí, pero están vibrando en el aire. Traigan un televisor, pónganlo, háganle las cosas que tengan, los enchufes que tengan que hacer, y verán la cara de quién, del que esté radiando para aquí, con una onda que realmente pueda entrar aquí. Y aquí está radiando todas las voces de todos los locutores de América y del mundo, están en esta habitación ahora. Pongan una onda corta, y oirán ustedes a la China, a un chinito que está diciendo, guau, 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 ya pues lo oyen ustedes aquí. ¿Por qué? Porque está aquí vibrando la voz.